Me acuerdo cuando tenía 16, antes que nada, buenas noches Bariloche, y les quería contar algo que yo hacía de chico, no es nada perverso, es que cuando tenía 16 años me gustaba ver cosas imposibles en mi vida, después de 5 años me di cuenta, espero que no se escuche el maldito ventilador que está acá al lado mío, tengo la sensibilidad del micrófono baja, espero que se me escuche bien, pero bueno, ya voy a arreglar ese tema y voy a instalar el aire acondicionado. Cuestión que nada, cuando era chico veía todo lo que es inmuebles, todo lo que es, viajes, aparte cosas que es imposible, más en Argentina, para la persona que no es de Argentina, acá en Argentina es imposible comprarse una casa, pero acá en Argentina, no sé, ya de por sí es imposible comprar una casa, imagínate el tipo de casa que yo veía, yo nunca caigo en la realidad, nunca caigo en la realidad, cuando caigo es demasiado tarde, igual, a ver, ahora yo les voy a mostrar el tipo de casa que yo veía y nada, uno nunca tiene que perder esa ilusión, uno tiene que generar positividad, uno no tiene que ser mala onda, siempre tiene que uno decir, che sí, se me va a dar, se me va a dar, porque si uno se frustra y dice, no, nunca lo voy a alcanzar, nunca lo vas a alcanzar, porque ¿qué pasa? Si uno se queda pensando en, no, no lo voy a alcanzar, no, es imposible, nunca lo vas a lograr, en cambio si vos decís, no, sí, lo voy a alcanzar, hay que ser positivos, hay que atraer buena energía, buenas vibras a esto, entonces si vos realmente haces eso, nada es imposible, le digo porque me pasa, si vos le pones onda, le pones positivismo a las cosas, las cosas se te dan, ¿eh? Tengo un yerbero que dice, nada es imposible, ¿por qué? Porque es, nada es imposible, tenés que ponerle mente positiva y se te va a dar cambio de trabajo, nuevos trabajos, no, no quiero sonar tipo pastor, pero si vos le pones esa garra, esa onda, vas a lograr, bueno, este no es el tipo, yo veía un, casas de arriba de un millón de pesos, de un millón de pesos no, un millón de dólares, a ver, si vos le, no, eso lo vamos a cortar, o lo vamos a bañar, lo vamos a tapar, yo miraba casas importantemente caras, estas son el tipo de casas que yo miraba, porque es una locura, es una locura, la verdad que, mirá, 286 metros cuadrados, mi departamento mide 42 metros cuadrados, ¿qué hace una sola persona en 286 metros cuadrados? Obviamente, la persona que lo tiene, no importa a tres carajos, 286, 1000 metros cuadrados, juega la pelota solo, o entre 11 amigos, 680 mil pesos, mirá lo que es esto, encima lo por lo tanto es que miraba en esta zona, y el otro día, una amiga me hacía acordar de esto, y yo decía, qué loco, igual esto es un departamento, no es una casa, yo me guía casas directamente, a ver, comprar departamentos, cosas no, casas, y lo mejor es tener una casa propia, a ver, yo no soy la persona igual, hoy en día, antes sí miraba casas de esta magnitud, pero hoy en día, me hacía 5100 metros cuadrados, hoy en día pienso que una casa te ata, te ata a estar ahí, en ese lugar, en cambio, si vos te armás tu negocio, tus cositas, podés vivir, alquilar y vivir donde vos quieras, no estar atado a una propiedad, obviamente, una propiedad la podés alquilar, la podés poner a alquilar, pero no ganás, o sea, no terminás siendo redituable, ponele, vos gastás 3 millones de dólares, en esta casa, y la podés alquilar a mil dólares todos los meses, y nunca llegás, tenés que alquilarlo por muchos años, para llegar a recuperar esa plata, no te digo de ganar, recién recuperarla, cuestión que, hoy miro este tipo de casas y digo, wow, qué cosas pasaban por mi cabeza, que, tienen que seguir pasando por mi cabeza, porque uno tiene que ser positivo y ver ese lado de, de dale, vos podés, vos podés más, siempre uno tiene que apuntar bien arriba, por lo menos para clavarlo en el medio, puede que no llegues tan arriba, puede, pero por lo menos le pegaste en el medio, no llegaste a 2 millones de 300, pero llegaste a un millón, siempre positividad, y siempre trayendo buenas energías, el pastor, son hermosas, la verdad, quién pudiera, ¿no? el famoso, quién pudiera, ¿entendés? un millón, un millón de dólares me compra una casa en Miami, no me compra una casa en Martín ni en Pedo, pero mirá, mirá, es una bomba, no sé, los sillones igual los cambiaría, me da mucho osado masoquista, ¿no? ese tipo de cuero negro, mmm, la cocina hermosa, ¿no? una isla ahí, en el medio, para lavar las cosas, y en el resto de la mesada, no sé qué haces, además de amasar, la gente que vive ahí igual no amasa, no amasa, alguien la amasa por ellos, mirá que lindo palo, chiquis, muy lindo, mirá, mirá, dinosaurios, mirá, ospicia, no, no, no ospicia a nadie de todos, de todos ellos no ospicia a nadie acá, me encanta ese respaldo negro, ¿no? sadomasoquista full, y al lado del nene, y al lado del nene, no, con el látigo, mirá, oh, alguien, alguien, anda moto me parece, anda moto y esa amasoquista, vestuario, baño, full baño, andás a donde dar o algo, ¿no? tiene esto, y después, el pibe duerme al lado, eh, me da de ternura, acá se estaban mudando, se estaban yendo, cuando sacaron esta foto se estaban yendo a otro lado, a otro país, directamente, porque la persona que lo vende a 1.400.000, ya se está yendo a otro país, ¿cuántas? ¿cuántas pizzas sin convientes? esto es el sótano, acá duerme, anda, ¿sabés quién? pero está lindo tener el aire acondicionado, a mí que ya con el aire acondicionado me compraste, me quedo dormí con el aire acondicionado, mirá que lindo, no sé, yo tengo malas experiencias con la escalera de caracol, no sé si está tan buena, ponele, si no tenés que ir tan seguido a ese ambiente, ponele escalera de caracol, pero, y, no sé si yo a mi dormitorio iría todos los días en una escalera de caracol, lo hice, el 90% de mi vida lo hice, o hasta hoy día, ¿no? el 90% lo hice, y, no está tan bueno, no está tan bueno, haces ejercicio, haces ejercicio, piernas, haces un montón, pero, pero, a ver, esto debe ser el altillo, mirá, bulevar de vino, ahí le servís a los chiquis, al piberío le servís ahí, unas copas, unas copas de Ron Santa Teresa, no auspicia a Ron Santa Teresa, pero, si quieren, ahí me escriben, a mi Instagram, un pool, ¿quién pudiera tener un pool? Y acá alguien le auspicia, y cómo le auspiciaba, ¿no? A Dweiser, y cómo le auspiciaba en el, en el, en el playroom, creo que le dicen playroom, cómo hacía para que Baudweiser le auspicie, pero bueno, yo qué sé, no sé, no se lo dejaría, la cartelería no se lo dejaría, para el próximo que viene, ¿no? O le preguntaría, che, ¿qué es el cartel de Baudweiser? Un auspicio, una pileta, una pileta con techo, igual tiene una humedad, terrible, increíble, ¿eh? Eso ahí hay que, hay que, hacemos un descuentito, por este quilombo, pero está linda, está linda, a mí me gusta, yo qué sé, no pasa frío, se les puede decir cuando quiera, porque está bajo techo, llueve, te metés a la pileta igual, sauna, eso ya es un lujo, ya es de, ya es de gente adinerada, es el, igual por un millón cuatrocientos mil dólares, mínimo tiene que tener sauna, igual lleva mantenimiento esa sauna, y no hay más, para de contar, hay vídeo, pará, a ver, a ver si tengo audio, uh, no hay, me parece que no, a ver, no, no hay vídeo, parecía que sí, qué raro, a ver, si es porque estoy grabando, bueno, y eso, quería, llegar a esa reflexión, no sé decir, si es una reflexión, sino más o menos mostrarle, un poco, de lo que pasaba por mi cabeza, y, y que tengan siempre un poco, de positividad, arre, no sé si la palabra es positividad, sino que, vamos a vuelta, les quería mostrar, un poco, lo que pasaba por mi cabeza, es a lo que sigue pasando, porque uno tiene que ser positivo, y, y darle para adelante, y, nunca negativo, siempre positivo, ¿para qué? para, poder llegar a lograr todo lo que queremos, es así, a ver, vamos a ver, un par más, otra de las cosas, que a mí me encanta, es viajar, me encanta viajar, viajé muy poco mi vida, pero, es una cosa que, quiero seguir haciéndolo, obviamente, de 500 mil pesos, de 500 mil pesos, de 500 mil dólares para abajo, es otra cosa, acá hay un, a ver esto, Álvaro y Libertador, Libertador acá en Argentina, es como, no se me ocurre, ninguna calle, de Estados Unidos, pongan en los comentarios, pongan en los comentarios, que calle, de Estados Unidos, o de otro país, piensan que es Libertador, Avenida Libertador, acá en Zona Norte, de Avenida Libertador, de Zona Norte, en otro país, a cuál se parece, a lo que iba, es que, me encantan los viajes, viajé muy poco mi vida, me queda un montón por recorrer, pero, hay que ser positivos, y que uno lo va a lograr, uno lo va a conseguir, todo lo que uno, se proponga, lo va a conseguir, mirá que lindo sillón verde, me encanta el sillón verde, me encanta ese tipo, de silla, la escalera, la escalera, es, no sé si la palabra sobria, pero es sobria, es, sencilla, sencilla, señora, la señora, no la vamos a acrachar, la vamos a tapar, la vamos a tapar, porque, la señora no sabe sacar fotos, la primera, sí, ella no salió, pero la segunda, no, así no era, como tenía que sacar la foto, no sé si la, sería, la propiedad moderna, propiedad moderna, la propiedad es sobria, sencilla, esa es sencilla, por lo menos lo que me muestra es, tranquila, no te genera ruido, no sé qué, qué es esto, qué es esto, señora, eso sí me generó ruido, qué era eso, un sillón cama, dice acá, a ver qué dice, ubicada sobre el alfaro a 50 metros, avenida Libertador, excelente propiedad, estilo moderno, la vez ahora sasa, 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 tarquini, lujosa, cuando tiene tarquini, le suma un millón de dólares, aberturas en aluminio, pisos en porcelanato, y madera, techo en losa, bueno, eso es normal, calefacción central, y el condicionado por split, en planta baja, encontramos hall de entrada, libis muy amplio, y comida principal, toalete de recepción, ya tener toalete de recepción, te da, un poco de level, cocina con amoblamiento, se isla, y la vera independiente, se te prego, dormita en suite, compre la carne, master suite, ustedes tienen suite, yo tengo master suite, pará, tengo master suite, con un vestidor, obvio, baño con hidromasaje, y box de ducha, box de ducha tiene cualquiera, es como decir, tengo bañera, o tengo ducha, posee gran terraza, con vista del jardín, no sé si vale un millón de dólares, bueno, son 312 metros cuadrados, y en la zona que está, puede ser, no me mostró la cochera, no, no voy a comprar, no voy a comprar, porque no me mostró la cochera, ojo que por 700, por mucho menos tenés, alta casucha, esas macetas, si, no, mirá, cuánto tiene esto, tiene lo mismo, no, olvídate, si yo tuviera la plata, ponele cortina, porque me ven los vecinos, haciendo el fiki fiki, arre, que es esta, esta ya la vi igual, hace, 5 años atrás, y sigue estando, imaginate, esta ya la vi, y hace 5 años atrás, nadie la compró, ¿por qué será? porque sale 1 millón 300 mil, tengo 100 pesos y pelusa, ¿qué me puedo llevar de acá? Cosa que, no me la patinaría así, tan feo, no sé, está buena, me gusta el baño, muy chiquito, pero, es un toilet, es un toilet, es moderna, diría un viejo, ¿qué es esto? ahí ponés la toalla, es moderna, es moderna, es muy moderna, igual, se me da que, no sé, vos tenés acá la bañera, no se te salpica todo, para todos lados, yo qué sé, siempre tuve bañera con cortina, va, siempre, un año, un año tuve bañera, y siempre tuvo cortina, no sé, no sé, ¿cuántos baños tiene? ¿cuatro baños? el nene vivía ahí, el nene dormía, y vivía también, porque lo dejaban ahí con la niñera, todo el día, y mostrármela más de cerca, por favor, no, es la única, me gusta que, no sé, ponele, ¿esta es la habitación principal? porque, alto balcón, si es el de visita, alto balcón, ¿cuántos baños tiene? 29, uno de toilet, uno en suite, uno para, para la visita, para, para el baño, que tiene la visita, cuando se queda a dormir, y, uno para, para el hijo, si es que tiene la visita, terrible balcón, terrible balcón, bueno, me gusta, me gusta que tenga barrilla, eso, a ver, ponele que, ¿cuánto? una vez, cada dos meses, para, para vos, exprimir esa barrilla, tenés que, mínimo, hacer, una vez a la semana, porque, a ver, uno la tiene, la tiene, yo qué sé, yo tenía parrilla, parrilla en el piso, tenía, con chapa, con, en el pasto, pero nada, no, no lo usaba, todo, toda, toda la semana, y tenía parrilla, a ver, este es el primer, la planta baja, nada más, tiene, tiene baños de más, al pedo, al pedo, este, este está escrito, y este no, un baño, otro baño, un baño al lado, otro baño, qué necesidad hay, para que la gente, no suba, acá está la escalera, hacia arriba, o sea, hay dos baños, en planta baja, y este qué es, un sillón, la salida, del patio, dos baños, en planta baja, otro baño, tres, cuatro, cinco, cinco baños, pa qué tanto, no, ¿cuánta gente vive, 32 personas, hay, hay, otro piso más, son dos pisos, y una planta baja, otros dos baños más, para, uno, dos, vamos a contar de vuelta, tres, cuatro, cinco, seis, siete baños, siete baños, yo tengo uno, y me sobra, a veces digo, prefiero en un balde, no, le dice eso, ¿para qué gastar tanta agua? bueno, si la gente lo necesita, siete baños, retasado, retasado, y sale un millón, trescientos mil, no sé cuánto lo habré visto, hace cinco años, pero, me pareció haberlo visto, al mismo precio, ¿qué salió? ¿dos millones antes? Excelente casa con estilo minimalista moderna, de tres plantas sobre terreno, Sara, 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 un montón de descripción, si quieren leerla, leanla, valo venta expresó en dólares, valo venta expresó en dólares, siempre el valor en dólares, ¿no? Un tablero por cada planta, que eso, no sé si es, algo que yo diría, no sé si le suma, valor, es algo, de, normal, yo qué sé, es algo que, no es algo que me suma y me reste, yo sé que está bueno, que no sé, desata térmica, sabés dónde tenés el corte, o, o dónde está fallando, o dónde hay un cortocircuito, ¿no? Pero, o sea, ayuda al electricista, a saber dónde tiene, el problema de electricidad, pero, a mí no me suma ni me resta, bueno, esto sí puede ser que me sume, obviamente, yo no compraría, yo no despilfarraría, la verdad que, ¿dónde está lo de los baños? Acá, a ver, primer piso, master suite, de 4x5, al frente con balcón, amplio vestidor, y 2 baños completos, uno con bañera, al contra frente, 2 dormitorios, con salida, dependencia con salida, con baño, sí, son 5, son como dije yo, son 5 baños, una cosa de loco, 5 baños, ponéle que vivís solo, ¿qué haces con 8 ambientes? ¿qué haces? ¿qué haces con? No sé, ponéle que vivís con tu pareja, ¿no? A lo sumo, tenés que ponerte a procrear, para cumplir esos 8 ambientes, invitar amigos, todo, a que se queden dormidos los fines de semana, porque 5 baños, ni siquiera, vienen tus amigos a dormir, ¿quién ocupa 5 baños? Bueno, los dejo, los dejo tranquilos, suscríbanse, activen la campanita, déjenme su comentario, si a ustedes, les gustaría vivir en un lugar, o sea, comprar una casa, ustedes tienen que ponerle que, yo les doy un millón de dólares, xd, xd. ¡Gracias!